Estaban mirando dibujitos. Y Eduardo Zelasco, que es el ex-yerno de Susana Jiménez. Esta Vito Rodríguez una vez la agarró de los pelos Mercedes Arrabairuz. Ah, la hija. Y le dio un par de cocasos. Sí, Mercedes a Vito, porque era la amante. Hace dos años, hace tres años. Cinco hace que salen. No, pero tres que la agarró cuando se la agarró. ¿Esa la petarda esta es la que salió con Diego Torres? Te cuento. Claro, en realidad salieron con Diego Torres, con Calamaro, que se inspiró en una canción que le hizo a la hermana. Ah, claro. Son muy famosas, son muy divertidas. Hoy, exactamente, hace cuatro años, fíjate lo que es el destino. Una efemeridad. Sí, una efemeridad. Hace cuatro años que Zelasco y Vito oficializaron su romance. Claro. Porque estuvieron en las sombras mucho tiempo. Están embarazados, salieron de las sombras y este es el informe. La noticia explotó como un petardo en los oídos de Mercedes Sarabairuz. Su ex marido, Eduardo Zelasco, será padre por tercera vez, pero esta vez junto a Vito Rodríguez, la mujer por la cual la abandonó. Hace unos años, cuando la hija de Susana se enteró que su ex marido la engañaba con la melliza, la fue a buscar y cuentan las malas lenguas que hizo justicia por mano propia. Mercedes Sarabairuz se fue cuatro días a su coche, cuatro días seguidos, hasta que al final la vio salir. Entonces, se bajó del coche a increparla, la agarró del pelo y arrastrándola, le hizo cruzar la acera hasta el coche de ella. Cuando llegó al coche de ella, hizo bajar a su hija, a Lucía, la nieta de Susana, del coche, y le gritaba a ella, a la petardo, a ella le estás cagando la familia, hija de puta. Mecha y Eduardo Zelasco son padres de Lucía y Manuel, los nietos de Susana Jiménez. Pero ahora, el ex yerno de la diva, está en la dulce espera junto a Vito Rodríguez, su pareja desde hace más de siete años. Mercedes y Zelasco estuvieron en pareja durante más de dos décadas, pero a mediados del 2006 comenzaron a sufrir algunas crisis de pareja, cada vez más profundas, que derivaron en la separación definitiva de la pareja. Vito Rodríguez y su hermana melliza, Soledad, se hicieron populares allá por el año 1999, cuando Andrés Calamaro les dedicó una canción. La canción del Salmón las puso en el centro de la escena. En 2002, Vito tuvo un romance clandestino con Diego Torres, cuando el artista todavía estaba de novio con la actriz colombiana Angie Cepeda. Ahora, después de siete años y muy consolidados como pareja, están esperando a su primer hijo en común, que además será hermanito de los nietos de Susana Jiménez. ¿Vito y Zelasco invitarán a la diva y a Mecha al baby shower de su bebé?